Ya no quiero que me andes hablando Porque me has traicionado en amores Ya me voy, linda flor de las flores Pero en ti queda mi corazón Ya me voy a buscar las caricias Y los besos que tú me negaste Y me voy porque me despreciaste Ya me voy dulce amor de mi amor Un amor que se quiere De veras no se olvida aunque pasen los años Y aunque pasen por mil desengaños Otro amor me tendrá que aliviar Por si nunca jamás vuelvo a verte Te deseo lo mejor de la vida Vagaré como un alma perdida Hasta que Dios se acuerde de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!